Tres, Octavio Bass, underground, hip, hip, hip hop, hip hop, siempre más estar y no escapar Ya, 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 la peor forma de extrañar a alguien es estar sentado a su lado Y saber que nunca la podrás tener, saber que algún día tienes que fallecer Y algunas irte sin hacer algo que tú mismo quisiste Escucharlos sería algo triste, ya, tres, tres, tres Mis manos abren las cortinas de tu ser, te visten con otra desnudez Descubren los cuerpos de tu cuerpo, mis manos inventan otro cuerpo Perdona por decir algo obsoleto, sé que soy un poco antiguo al decir, al decir esto Nunca perezco, me paro, no arrumo porque arrecho ese bravo con lo más pendejo Otra obra literaria o poemas de gran Pablo Neruda El viejo con su pipa, bien viola, dijo no hagas con el amor lo que hace un niño con su globo Que al tenerlo lo ignora y al perderlo, llora Decir oye pana, es muy bonita esa morra Cantándoles todas mis estrofas a rimar con estas notas Las pesas rap, rap, conciencia y hip hop de mis amores Que corren por mis venas a ver que tu madre está en un cajón Intacta con oloras por mol y fría Vivimos en un mundo donde escondemos para hacer el amor Mientras la violencia se practica a pleno día Termino con esto de rap Mucho gusto, me llamo Julio y con esto me gano el pan Con el rap, pesado Me siento como Teseo yendo a Greta matar al Minotauro A la heroína Atalanta y al Meleagro Así que no te metas en lo que no te incumbe Que yo ando en la cumbre en AKP Hasta chibolos de cupen Sáfense y muere que nadie le va a extrañar Violadores, delincuentes, traidores Lo que hacen engañar a los estafadores Lo que hablan mal de mis tres personalidades Los odio más, soy tu Dios Ponte a rezar Tengo respeto a los cantantes de alto o bajo rango Como también tengo odio a los cantantes que no respetan Esos son los malditos comefangos Yeah, yeah Tarzoni Music J Teleproducciones Bad Kids Yeah It's up on the ground Do es un gri Erica Chill Sincre Yo No 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 Gracias.